En Zapallar no se habla de otra cosa, se interrumpió el relajo. Esta discusión en un restaurante de la comuna ha sido comentario obligado. Bueno, cuando uno es una figura pública, tiene una responsabilidad social. Su comportamiento ante el resto de la gente tiene que dar un ejemplo. Es que aquí a veces salen medio escopeteados, así. Todos quieren saber qué pasó, por qué. El ex ministro de Justicia y de Educación de Sebastián Piñera, Felipe Bulnes, y el empresario y ex integrante del directorio de la Clínica Las Condes, Jonás Gómez, protagonizaron este altercado. Pero no sé cuál es el motivo de que se pelearon. Pongámosle fecha, fue el lunes 13 de febrero de noche. El que se ve de espalda sentado es Felipe Bulnes. Él está acompañado de dos personas, una de ellas, su cuñado. Al otro lado y de pie, el empresario Jonás Gómez Pacheco. En el video se aprecia de manera difusa que ambos intercambian algunas palabras. Hasta ahí, todo bien, pero... Lamentablemente, la decoración no deja ver con exactitud quién agredió a quién o por qué cae al piso el empresario. Ah, tienen que haber tenido un litigio anterior, entonces, seguramente. Felipe Bulnes representó legalmente a los hermanos y al papá de Jonás Gómez en una disputa de división patrimonial de la familia Gómez Pacheco. Eso habría sido, según Felipe, el gatillante del conflicto en Zapallar. Fuera de cámara, asegura que el empresario se acercó a su mesa para insultarlo y en ese instante se habría abalanzado sobre él. En el diario La Segunda, el exministro resume parte de su versión. Esta situación me pone muy molesto, porque me ponen como si fuera un violento, cuando el único agresivo y con antecedentes de violencia es este señor Gómez. Bulnes subraya que nunca llegaron a los combos. Por su parte, Jonás Gómez da una versión contraria. También fuera de cámara explica que fue Felipe Bulnes quien lo agredió primero junto a su cuñado. Gómez asegura que lo empujó y que por eso se cae. El exministro dice que eso no es así. Gómez es quien se acerca a mi mesa y comienza a insultarme. Yo veo que se me viene encima para golpearme, a lo que me paro y lo alejo con los brazos. Trastavilla cae y luego intenta golpearme de nuevo, a lo que la gente del local lo reduce. La Fiscalía de La Ligua inició una investigación tras una denuncia realizada en Carabineros por uno de los involucrados al día siguiente del incidente. Jonás Gómez aseguró haber sido agredido a golpes. Durante este jueves, el empresario presentó una querella en contra de Felipe Bulnes por el delito de lesiones graves.